La gente del libro que había caído en incredulidad y los asociadores, no han desistido hasta que no les ha llegado la evidencia. Un mensajero que recita páginas purificadas, que contienen escritos de rectitud, así como aquellos a los que se les dio el libro, no se dividieron, sino después de haberles llegado la evidencia. A pesar de que no se les había ordenado sino que adorasen a Alá, rindiéndoles sinceramente la adoración, como monoteístas, jalifes, y que establecieran la oración, el salat, y entregaran el zakat. Y esta es la práctica de adoración auténtica. Y realmente, los que de la gente del libro y los asociadores se hayan negado a creer, estarán en el fuego del infierno, y a Hanam, donde serán inmortales. Esos son lo peor de todas las criaturas. Pero los que creen y llevan a cabo las acciones de bien, son lo mejor de todas las criaturas. La recompensa que junto a su Señor les espera, son los jardines de Edén, por cuyo suelo corren los ríos. En ellos serán inmortales para siempre. Alá estará satisfecho de ellos, y ellos lo estarán de él. Esto es para quien tema a su Señor.